Pasa por un tema, quizá armas, como lo dije ayer, que puede llegar a utilizar Boca y bueno, las utiliza. No sé por dónde venía el tema de la ventaja deportiva, la verdad no le di mucha importancia, solo había que prepararse para llegar de la mejor manera al partido. El primer round entre ustedes en el campeonato, ganado por Lanús, ¿cuenta para esta previa? No, ahora yo no, más en este momento que, como te decía recién, son 90 minutos en el cual la concentración tiene que ser muy grande, el margen de error muy chico por lo que es Boca, por los jugadores que tiene, bueno, por la distancia que se juega en la Copa. ¿Cómo llegan? Pensando que hubo varios de ustedes que tuvieron descanso el fin de semana y que por ahí lo necesitaban o fue una decisión del entrenador solamente no haber jugado el otro día para prepararse para este encuentro. Bueno, creo que seguramente fue hablado entre los jugadores y el técnico para llegar a la decisión, solamente que conoce y creo que conversando se puede saber en qué estado, en qué momento está el jugador, si necesita por ahí minutos de descanso, jugar poco, eso creo que ha sido hablado entre los jugadores, como siempre fue, como en el campeonato anterior, que la armonía entre el cuerpo técnico y los jugadores fue muy buena y por eso podemos lograr el campeonato. La Nuz es un equipo que está acostumbrado a atacar, a ser ofensivo, por características obvias, pero considerás que Boca es un equipo para atacarlo, pero hay que ser inteligente también cuando habla del enfrentador. Creo que la Nuz tiene la inteligencia como para poder desarrollar lo que el partido pide en el momento, tanto como para defender, para atacar, obviamente que la idea va a ser la misma, de siempre buscar e intentar jugar, la Nuz protagonista con la pelota y bueno, veremos cómo se nos presenta el partido y a medida que vaya pasando tratar de contrarrestar lo que pueda presentar Boca. Aparte se habla tanto, viste, de la ventaja deportiva, en realidad Tevez no juega hace tres semanas, es el jugador que más descansado va a llegar. Sí, pero bueno, esos son los análisis que harán ellos. Nosotros estamos preocupados por, quizá a mí me preocupa más cómo llega Acosta o Miguel que por ahí el rival, porque sé que el equipo está armado, la idea está bastante clara y bueno, nosotros podemos hacer la diferencia como jugadores porque tenemos nuestro poderío.